Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas Baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Más tarde vamos a enloquecer Cuanto se nota que me quieres comer Más tarde vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Que el sol junten nuestros cuerpos Que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Muy lento Nada se nota que me inloquecer Enloquecer No se ha enloquecer Gracias.